¿En lo personal no te sorprendió este Olimpia, Gonzalo, lo que fue el primer partido? No, 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 la verdad es que yo en lo personal, contrario a lo que pasa en la prensa de mi país, le tengo muchísimo respeto a todos los equipos centroamericanos, le tengo un gran respeto a Honduras, a Guatemala, a todos los equipos del área, sé que han levantado muchísimo su nivel con respecto a 15, 20 años atrás y son equipos muy complicados que juegan a full siempre y que cada vez tienen mejores jugadores, entonces yo para mí no me sorprendió para nada, fue un equipo que se nos supo plantar muy bien allá en nuestra casa, que por poco estuvo a nada de sacarnos la victoria, por ahí a lo mejor sí con un poquito de fortuna porque tuvimos muchas llegadas y no las pudimos concretar, pero igual ellos hicieron un gran partido, entiendo que venían un poco cansados, que habían jugado me parece su tercer o cuarto partido en dos semanas, pero igual hicieron un gran partido y a mí no me sorprendió, yo sabía que iban a ser así. ¿Tus compañeros qué opinaron del terreno de juego? Sí, un poco diferente a lo que ellos están acostumbrados, obviamente, sabemos que en Estados Unidos las canchas son un poco diferentes, pero yo en lo personal estoy acostumbrado a este tipo de canchas desde que estoy en segunda división en mi país y también en mi país hay canchas parecidas y no me sorprende para nada y estamos tratando de adaptarnos a la situación. Ahora, en la visita que tuvo en el torneo pasado el Timber aquí, le fue muy complicado, Olimpia prácticamente lo dejó al margen. ¿Están claros ustedes en todo ese panorama que se les puede dar mañana? Sí, sí, te digo que estamos preparados y tenemos un grandísimo respeto por lo que puede ser Olimpia el día de mañana. La verdad que trajimos un equipo con gente muy descansada, gente muy joven, porque sabemos que la cancha es muy grande y que puede ser complicado aquí. Gracias. Gracias. Una pregunta en inglés, por favor. ¿Qué opinas muy rápido sobre Olimpia? Hay mucha mucha gente que viene aquí para ustedes y la atmósfera más difícil de mañana. ¿Qué opinas sobre el juego y qué es necesario para obtener tres puntos más de esta situación en la escena de grupo? Sí, creo que fue un viaje difícil para nosotros, un largo viaje, pero al final del día tenemos que adaptarnos a nosotros mismos y tratar de probar cómo jugar aquí. Creo que todo es diferente de lo que hicimos en el campo, todo el transporte y todo lo que hicimos, pero al final del día es solo el soccer y mañana en la noche tenemos que batallar, tenemos que ser guerrillas, pero todavía tenemos que mantener calma y ser inteligentes en el campo. Creo que sabemos que el enemigo será muy difícil, muy luchado, muy luchado, así que debemos ser lo mismo, pero todavía somos inteligentes y un buen equipo como hicimos una semana.